¡Tres, dos, tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres, tres! ¡Oh, sí! Me gusta el paso de la ruta. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Ya, ya! ¡Ya bájense! ¡Ya llegamos! ¡Ya, ya, amigo! ¡Ya llegamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Viene espectacular, Saskia! ¡Hoy que sí nos bañamos! Bueno, siempre vienes espectacular, pero hoy... ¡Muchas gracias! ¡Te volaste la barra! ¡Elegantísima! ¡Tú no llevas siete años completos con nosotros! ¡Ya vas a cumplir uno! Pero, a ver, ¿qué ha sido para ti estar en el programa? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Qué pasó? ¡Híjole! ¡Mira, ahora sí! ¡Ahora sí, como diría Talia! ¡Estoy feliz porque los tengo, tengo, tengo! ¡Estoy muy feliz! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡No, la verdad sí estoy muy agradecida con ustedes, con el programa, con el público, con todos! ¡Híjole! 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 ¡Híjole bonito! ¡Híjole bonito! ¡Híjole bonito! ¡Híjole bonito! ¡No, la verdad, me encanta estar aquí! ¡Me ha cambiado la vida! ¡Toy, cada programa salgo con los cachetes adoloridos de tanto que me río! Bueno, y aparte que los cacheteamos en los puertos... ¡Y miren las cachetadas ahí atrás! ¡Hacemos graciosa! ¡Hacemos graciosa! ¡Hacemos graciosa! ¡Hotra vez, otra vez! ¡Hotra vez, otra vez! ¡No hiciste reír! ¡Te equivocaste! Ahora salió a reír después de una gachita. Pero no importa, me gusta estar aquí. Qué bueno, Saskia. La verdad es que tú viniste también a traerle toda tu frescura, tu elegancia, tu belleza. Muchas gracias. Y bueno, la gente lo ha agradecido muchísimo. Tienes ya muchísimos fans. Y, Saskia, bueno, te ha tocado como revivir cada semana lo mejor de lo mejor que se vive cada programa. Y me parecería adecuado, sobre todo hoy, pues que nos presentaras tu sesión. Claro que sí. Vamos a ver una recopilación de los mejores videos de todas estas semanas. Así que para ustedes, no se despeguen. Que son como... De 50 semanas por año, por 7, 7, 5, 3, 4. No nos va a alcanzar el programa para todos, pero los mejores, no se despeguen. Vamos a verlo. No nos va a alcanzar el programa para todos, no se despeguen. No nos va a alcanzar el programa para todos, no se despeguen.